Las negociaciones se anuncian cuando falta menos de un mes para las elecciones presidenciales de Venezuela. Luego de pensarlo durante dos meses, he aceptado y el próximo miércoles se reinician las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para que cumplan los acuerdos firmados en Qatar y para restablecer los términos del diálogo con respeto. En estas conversaciones no participa la oposición. Son distintas a las que facilita el Reino de Noruega y que dieron lugar al Acuerdo de Barbados. Sin embargo, la coalición de partidos evalúa positivamente el encuentro entre el oficialismo y Estados Unidos. Hemos activado la delegación negociadora de la plataforma unitaria y estará atenta para intervenir en cualquier espacio en que sea posible trabajar por la normalidad del proceso electoral y por el respeto a la garantía democrática. Para especialistas, este nuevo contacto busca evaluar una propuesta como la presentada por los presidentes Luis Inacio Lula da Silva y Gustavo Petro de lograr un acuerdo político post-electoral. También hay que reconocer que Maduro va a exigir garantías, las garantías personales y políticas de las cuales habla Lula y Petro. Recuerda que Lula y Petro en Bogotá dijeron las elecciones del 28 tienen que ser transparentes, pero hay que dar garantías personales y políticas a los perdedores. El diálogo directo entre las administraciones de Maduro y Joe Biden tuvo como resultado la liberación del contratista Alex Saab a cambio de la excarcelación de 10 estadounidenses presos en Venezuela en diciembre del año pasado. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.